Y continúan las investigaciones por la extraña caída de un estudiante del cuarto piso en un colegio en el oriente de Cali. El menor de edad está afortunadamente estable en una clínica de la ciudad. Carlos Gutiérrez, ¿qué sabemos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Muy buenas tardes. Mire, pues precisamente hay un grupo de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que adelanta la investigación correspondiente para establecer realmente qué fue lo que ocurrió con este menor de edad que cayó del cuarto piso de una sede educativa ubicada en el oriente de Cali. Por lo pronto, funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal hicieron una visita a la sede educativa y ordenaron el cierre de este cuarto piso al considerar que no habían las medidas de seguridad para proteger la integridad de los menores. Mientras que varios estudiantes y profesores se encontraban en el primer piso de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo, una de las cámaras de vigilancia captó el momento en el que el pequeño cae al suelo. Muchas versiones, que el niño se sentó en el muro y una niña lo cogió de los pies y lo empujó, que se paró en el muro y otro lo empujó, que él se tiró, que le estaban haciendo bullying. El estruendo del golpe alertó a todos. Niños y adultos corren algunos a pedir ayuda. La rectora de la sede educativa dijo que el estudiante de cuarto grado de primaria se había lanzado al vacío desde el cuarto piso. El niño se echa la bendición y entonces se despide a algunos compañeros. No estaba, por lo tanto al no estar no te puedo dar una... La investigación ya se empezó. El niño de 11 años permanece en la clínica Farallones Sur de Cali, con varias fracturas en el cuerpo. Funcionarios de la Secretaría de Educación de Cali visitaron la sede educativa, ubicada en el oriente de la ciudad, y hallaron varias irregularidades. Se ordenó cerrar el cuarto piso, que es un piso en el que no tiene aulas de clase, sino que es el sitio como de recreo, cafetería, los niños. El paciente será sometido en horas de la tarde a una resonancia magnética para evaluar su condición médica. Bienestar familiar está atento a este caso, ellos no descartan intervenir para tratar de establecer si se vulneraron los derechos de este pequeño. Estamos hablando porque ahí se está hablando precisamente que él fue objeto de matoneo por parte de algunos de los estudiantes de esta institución educativa. Sin embargo, todo este proceso está en investigación. En el centro de Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.